Muy buenos días, niños. Qué alegría volvernos a encontrar. Hoy vamos a tratar el tema de Guatemala y su anexión a México. Pues bien, la anexión a México sucede aproximadamente cuatro meses después de que fuera firmada el Acta de Independencia, es decir, se lleva a cabo el 5 de enero de 1822. Esta anexión fue promovida por Mariano y José de Aysinena. Lo que ellos deseaban era, con esta anexión, proteger sus intereses económicos. En el año de 1824, Iturbide es derrotado en México. Entonces, Filízolo regresa a Guatemala, es otro militar, y convoca a elecciones, formando así la Asamblea Nacional Constituyente. Por todo ello, el 1 de julio de 1823, se declara la independencia absoluta de España, México o cualquier otra potencia. Se acordó también un sistema federal y que el territorio se llamaría Provincias Unidas de Centroamérica, perdiendo Guatemala, el territorio de Chiapas y Soconusco, que se quedó del lado mexicano. La Asamblea Nacional Constituyente estableció entonces un gobierno republicano representativo y federal. Aquí tenemos a tres personajes, Gabino Gainza, Agustín de Iturbide y José Cecilio del Valle, que tuvieron mucho que ver en la anexión. Entonces, chiquitos, la tarea de hoy es, van a investigar sobre la vida de ellos, de Gabino Gainza, Agustín de Iturbide y José Cecilio del Valle. Y van a dar por lo menos tres ideas principales en las que ellos tuvieron importancia, por la que ellos tuvieron importancia en esta anexión. Esto lo escriben en su cuaderno. Muy bien, lo vamos a compartir el próximo día. Que tengan buen día y nos seguimos viendo. Hasta pronto, corazones.